Hola, bienvenidos sean a su canal Psicomaster. Acompáñenme hoy en la siguiente noticia. Hace poco se ha retirado porque le querían exigir lo mismo. Así que bueno, Fiora ya no necesita de ofrecimientos, necesita vacunas. ¿Qué es lo que le puedo decir? Todas las semanas llegan ahora 9.000, luego llegan 11.000 y seguirán recibiendo mucho más en la medida que se disponga de ellas. Pero como bien dije hace un momento, como se dice que Lima no es el Perú, Fiora tampoco es el Perú. El Perú son todas las regiones, son todas las ciudades. Y lo que tenemos que hacer es repartir equitativamente de acuerdo a la situación, a las posibilidades y a las necesidades. Lamento mucho que se haya retirado el señor gobernador porque él conoce perfectamente, habiendo sido presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, los esfuerzos de apoyo que viene haciendo el gobierno de Transición y Emergencia para poder responder a las demandas. Pero tenemos que hacerlo de tal manera, como lo han dicho algunos de ustedes, de una manera equitativa para todo el país. Última pregunta, Max Gómez de Telecable Smart.